Bueno, este accidente ocurrió aproximadamente en 1930. El conductor del Megane iba acompañado de su esposa, circulando por Arramendi hacia Bajada Grande, y cuando se dispone de ingresar a la calle 1096, no observan o no advierten la presencia de una moto que circulaba en sentido contrario, y no logran esquivarlo, y bueno, lamentablemente la moto impacta sobre la puerta trasera derecha, cayendo del piso el masculino de la moto, y acusaba mucho dolor en la pierna, por lo que se despidió la ambulancia. Al concurrir el personal policial, bueno, se corrobora que el ciudadano presentaba varias lesiones, y he trasladado la ambulancia al Hospital San Martín, un chico de 33 años, y me acaban de confirmar que presenta una fractura de tibia en la pierna derecha, aparte de la politraumatismo barrio que obtiene. Hace minutos estuvimos dialogando con los integrantes de este Renome GAN, quienes están pasando una situación de nervios, y están aquí haciendo justamente la denuncia, y nos decía que el conductor de la moto venía literalmente sin luces, y estos son los resultados, ahora está fracturado en el Hospital San Martín, Claria. Sí, todo el tema de estudio, el tema de las luces, quedó todo bajo peritaje, por eso pedimos la intervención de accidentología vial, que actuó en el lugar, se sacaron fotos, se sacaron medidas, así que bueno, queda todo a estudio y superitado a la causa. Gracias. 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 Gracias.